Hola, queridos niños, para que no se diga que nos olvidamos de la primera edad de nuestra programación, ahora os vamos a ofrecer el relato de un lindo cuento infantil, el de la ratita presumida. Como sabéis, todo cuento tiene sus personajes y lo primero que voy a hacer es presentároslos. El primer personaje que os presentaré será el señor gallo. ¿Qué me llevo en la garganta con tanto kiki? Y es que eso de madrugar tanto para cantar me hace coger frío. Buenos días, cuentista. ¿Has visto qué guapo vengo aquí? Claro, claro. A la vista está. Guapísimo. Vaya cresta. Y qué espolones, qué colorido, chico. Muy elegante. En mi línea habitual. El segundo personaje es muy entrañable y querido de todos los niños. Se trata del señor perro. Hola, cuentista. Estaba por aquí peloteando un poco, haciendo unos regates con el balón, entrenando. En realidad lo mío es más bien el fútbol que los cuentos, pero estoy contento de estar aquí. Gracias, gracias, señor perro. Está usted muy propio así. Sí, sí. El siguiente personaje va a ser el astuto y taimado gato. ¿Eis? ¿Taimado? Dice, no soy taimado, cuentista. Es más, ni siquiera sé que son las taimas. No se confunda, yo soy un personaje imprescindible en el cuento. Por mi simpatía y mi don de gente, seis. Simpatísimo gato. Sí, sí. Ya, ya. Otro personaje muy querido y simpático es el burro. Hola, señor burro. Ah, ah, ya salgo yo. Ya, salgo yo. Ya, ah, me toca. Ah. No, no, burro, no. Aún no. Ya te avisaré yo, eh. Tú quédate ahí quietecito sin hacer ruidito y no tropieces con nada. Procura no manchar la alfombra. Ah, sí, señora. Es que estoy un poco nervioso. Ah, nunca había salido en la radio. Ah. Ya te indicaré yo, eh. Tras este personaje, el siguiente en aparecer es el alegre y querido ratoncito. Hola, ratoncito. Disculpe, es señor ratón. No me gustan esos diminutivos. Uno tiene una clase, un caché. Vale, vale. Toma nota, caray, qué genio. Y por último, el cura. Ave María Purísima. A ver si nos damos un poquito de prisa, que de ir a hacer otro servicio, joven. No se preocupe. Lo tengo todo muy ensayado, eh. Está aquí todo, en los papeles. Y tras presentar a todos los personajes, me falta la protagonista. Hablemos de ella, la ratita presumida, eh. Es una ratita muy coqueta y le gusta lucirse y vestir bien, pero se hacen dosa y limpia. Nos la encontramos barriendo la escalera de su casa, mientras canta por lo ajito. Se ha encontrado un centimito y se ha comprado un lacito para ponerlo en su rabito. ¿Empezamos el cuento, sí? Tralala, larita. Aspiro mi casita. Tralala, larita. Aspiro mi casita. Barro mi casita. Barro. ¡Aspiro! ¡Aspiro! A ver si te modernizas, cuentista. ¿Y pone barro? Sí, seguro que pone barro. Y seguro que también pone escalerita, casita, monedita y centimito. Seguro. Pero yo aspiro, ¿entiendes? Y lo que me encontré no fue un centimito, fue un billete de 100 euros. ¿Pero tú dónde vas con un centimito? ¿Te atacan ya? Con eso no te compras nada. Chica, anda, modernízate. Pues aquí pone sentimito. Vale, pero este cuento es de cuando antes de las pesetas, ¿sabes? De cuando había maravedillas y doblones. Lista. Ahora el cambio serían 100 euros. No sé yo. Y mira, me he comprado este top, que alegre. ¿Ves? En Zara, de rebajas. Y lo que no se ve, que lo lleva debajo, más lindo, con florecitas. Y la falda, sé que hay que saber comprar. El lazo venía en la gaja porque le dije que era para regalo. Sé que soy malista. ¡Ay, qué bueno estoy, chica, cuentista! Estoy rompo. ¿Podemos seguir? ¿O vas a continuar echándote flores? ¿Eh? Que tenemos un cuento que contar, leñe. ¡Ay, chica, mujer! ¡Pero qué desagradable eres! ¡Anda, sigue, sigue! No, si ya sabía yo que con esta tipa no se podía contar. ¡Y este polvo, guión! ¿Qué cochina? Pues estaba la dichosa ratita aspirando el portal de su casa. Menos mal que una es limpia y recoge lo que tiras. El caso es que se encontraba muy hermosa. La ratita allí en el portal, ya se sabe, la primavera, las flores o el amor. ¡Qué bello es todo en primavera! Y algunas ratas que parecen guapillas y dan el pego. ¿Eh? ¿Tú? ¡Lea el guión! ¿No querías guión? Pues ajustate al guión. Y entonces pasó por delante de ella un hermoso gallo luciendo su roja cresta y se la quedó mirando encandilado. ¡Qué hermosa visión de la naturaleza! Hay que ver cómo menea, cómo menea el culo la aspiradora. ¡Qué eficaz eres, ratita! ¡Qué hermosa se te ve aspirando la puerta de tu casita! ¿Es a mí? Yo solo soy una humilde ratita que limpia su casita. ¡Tralala, larita! Solo una ratita que cuida su aspecto. ¿Y tú quién eres? ¡Ejem, ejem! Yo soy un gallo. Aquí donde me ves. Nada menos. ¡Vistoso! ¿Eh? ¡A qué molo! Nunca habías visto uno como yo. Así de guapo. ¿Uno como tú? No, no. He visto casi como tú. Pero tan como tú, como tú, no. Fíjate. ¿Y qué ha puesto gala? Sí, ¿verdad? Me lo dicen todas. Y dime, ¿qué hace una ratita como tú en un cuento como este? Pues nada. A ver si me he hecho novio. Yo llamo a si calo y me pongo sexy. Pero no pasa nadie. ¿Nadie? ¿Cómo que nadie? ¿Y yo pues? ¡Uy, sí! Chico, no me había fijado. Ahora es cuando le propones matrimonio. Lo que tiene que hacer uno por el arte. Ratita, ratita. Tú que eres tan bonita. ¿Te quieres casar conmigo? ¿Y qué harás por la noche? ¡Ah! 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 ¿Qué me asustarás? Además, ya tengo un despertador. De esos con ratoncito migui. Que las agujas son las manos. Y no es tan escandaloso. Anda que si me despiertas a mitad de la noche con esos gritos, salgo corriendo y cascándome con los quicios. ¡Guión, guión! ¡Uy! No, no. ¿Qué me asustarás? Va, ratitas. No saben lo que quieren. Mira que dejar pasar esta oportunidad. Me largo. Y vaya forma de vestir. No tiene ni pizca de gusto. Vamos. No iba a ser buena pareja conmigo. ¡Tan espléndido! ¡Trala la larita! ¡Aspiro mi casita! ¡Trala la larita! ¡Aspiro mi casita! ¡Listo que acertó a pasar por ahí un bravo can! ¿Cuál? ¡Un perro muy valiente! No. Sí, muy lista tampoco es. ¡Guau! 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 ¡Lo mío más que guau es guau! ¡Hola! ¡Qué ratita tan guau! ¡Guau! ¡Hola, ratita guapa! ¡Guau! ¡Anda, este! ¡Si parece casillas! ¡Míralo! ¡Y qué piernas tiene! ¡Guapa, eh! Y es que yo estoy cachas. El deporte ya se sabe. ¡Ja! ¿Pero a dónde vas tú con esos pinreles? ¿Si pareces el perro Bobotitos? ¿Que tenía las piernas como palillitos? ¡Gorde! Bueno, ¿me vas a hacer la corte o qué? ¡Anda, sí! Que si no, no vamos a acabar nunca. Ah, oye, oye. ¿Y es un informe? ¡Guau! ¡De cáncer! ¿Vero? ¿No? A ver, que lo llevo apuntado en el balón para que no se note. ¿Qué piensas hoy? ¡Ratita, ratita! ¿Tú que eres tan bonita? ¿Te quieres casar conmigo? ¡Anda ya! Digo, ¿y qué harás por las noches? Uy, no, no, que me asustarás y me romperás algún cristal. ¡Para tú ya con la dichosa pelotica, coñé! ¡Anda, lárgate de aquí, que te reo con el mango en la aspiradora! ¡Vaya una rata presumida esta! ¡Anda que te freo un paraguas, chica! ¡No, sigue barriendo, anda! ¡Aspirando! Seguía la ratita limpiando su casita cuando acertó a pasar por ahí un lindo gatito. ¡Oh, me pareció haber oído un lindo gatito! ¡Ahí va! Fíjate tú, una deliciosa ratita. ¡Me relamo! ¡Me pareció haber oído un lindo gatito! ¡Gato, muñeca! ¡Gato, no gatito! ¿Qué tal, palomita? ¿Pero qué hace una princesa como tú dedicada a las labores caseras como las criaditas? ¡Mmm! ¿Y tan guapa? ¿Y qué estilazo tienes para vestir? ¡Uy! ¡Gracias! ¡No! ¡Qué va! ¡Una que es muy apaña! ¡Quita, quita! ¡No seas humilde! ¡Qué fashion! ¡Qué charme! ¡Qué chic! ¡Qué glamurosa! ¡El conjunto es Chanel, Dior, Givenchy, Versace! ¡Uy! No, no, es de esa... ¡Dadolfo Domínguez! ¡Un trapillo! ¡Nada de particular! De los que se pone una para estar por casa. ¡Es que hay ratitas que con cualquier trapito están que pareces una top model hermosa! Y dime, ¿te estudio o te trabajo? ¡Uy! ¡Qué atrevido! ¡Qué atrevido! Ratita, ¿tiene usted ojos de mujer fatal? Ratita, ratita, tú sí que eres bonita. ¿Te quieres casar conmigo? ¡Ay, sí! ¡Como una burra! ¡Oh! ¡Qué pe... ¿Sí? ¿Cómo que sí? ¿Ah, sí? ¿Con...? No puede decir que sí. Se tiene que casar conmigo. ¿Cómo va a casarse con un gato? ¡No puede ser! ¡Déjame que vas! Esta tía me está arruinando el cuento. No se puede fiar una de las ratitas. Bueno, bueno. A ver, la chica ha dicho que sí. Que se quiere casar conmigo. ¡Eh! A ver si no tenemos actitudes racistas. Mira, Rico. Yo me caso con quien me salga del chichi. ¿Te enteras? ¿Qué niños escuchando? A ver si me va a decir a mí la cuentista esta con quien me tengo que casar. ¡Ahora voy yo! ¡Ahora voy yo! Es que yo también tenía que salir. Y decirle que se quería casar conmigo. ¡Oh! Y luego rebunde un poco y eso. Mira, tú quédate ahí. Que no es tu hora. Tú vas después del gato y antes del ratón. Bueno, entonces yo voy a participar o no. Anda, otro. El que faltaba. El cura. No, yo lo digo porque tengo mucha faena. ¿Sabes? Otra boda que celebrar. ¿Sabes? Y claro, me gustaría que se pusieran de acuerdo en su matrimonio o no. No, porque no quiero llegar tarde a la de Wendy y Garfio. ¿Wendy y Garfio? ¿No se casa con Peter Pan? No, que va. Dice que no va a crecer nunca hace chico. Que no es una persona madura. Para mí que es que los malos resultan más atractivos. Eso es. Por eso las buenas gente como yo no nos comemos un rosco. Mientras que esta gentuza, como el gato, las vuelven loquitas. Eh, eh. ¿A quién llamas tu gentuza? A ese. A ese. A ese gato mal padre y mal marido. Que me ha dejado abandonar con este ni mi niño. Miau. Mamá. Sopla. Mi mujer con el nene. Esto se pone chungo. Si es que este bandido se mete en todos los cuentos. Si no hace ni un mes que tuve que sacarlo del castillo del marqués de Carabás. Que estaba allí viviendo a cuerpo de rey. Y yo con mi churumbé brincando por los tejados. Mal gato. Ya sabía yo que no era trigo limpio. Mami, mira. Papi está allí con comida. Miau. ¿Con comida? ¿Con comida? ¿Con comida? Cariño, mi vida, mi reina, mi cielo, mi sol. No es lo que tú te piensas. Yo no siento nada por esta. Solo porque trataba de ganarme la vida. De poner un poco de pan en la mesa. De alimentar a nuestro pequeño. Jopi, el poco de pan debo ser yo. Por eso le parecía tan apetitosa. Miau. Es. Eso es cierto, mi rey. Si es mentira que se muera la cuentista esta. Es el mío. Y yo desconfiando de ti. Mira, hijito. Papá te trae rica comidita. Alita, rica, rica. Sí. Y una leche. A esta señora le atizo yo con el electrodoméstico. Allá paz. Allá paz. Oye tú, cuentista. O hacemos algo o esto acaba como el da uno. Tranquilos todos. Tranquilos. Todos por mi culpa. Por no haber sabido narrar el cuento como Dios manda y haber dejado que los personajes obraran a su antojo. Empezando por lo del aspirador. Una ha de modernizarse. Así que ahora lo que vamos a hacer es celebrar la boda de la ratita con el ratón. Y aquí paz y después gloria. Eso, eso. Y yo me voy a nunca jamás. Que ya me están esperando. Ah, sí. Y a mi nene. ¿Quién lo alimenta? Nene te gusta. Mami. Nene quiere. Miam, miam. A tita. A tita rica, rica. Sí. Miam, miam. Bonito mío, no te preocupes. Ahora te voy de comer. Ahora. Anda, ahora. Aquí no va a pasar hambre nadie. Porque vaya un quete de bodas que tengo yo preparado. Hay de todo. Un festín. Así que, venga, despidiéndonos del público y a jalar. Pero primero tendré que celebrar la boda. Digo yo. Mira que bien. Mira que bien. Por lo menos llenaremos las tripas. Y mañana será otro día. Otro día. Largo y largo. Eso, padre. Usted vaya celebrando la boda. Que yo me voy ocupando de preparar la comida. Estupendo, vaya. ¿Y qué tenemos para comer? Pollo asado. ¿Pollo asado? ¿Dónde van con ese pedazo de cuchillo? Cuentista. Contente. ¿Por qué me miran todos así? Paso que tengo prisa. ¿Y es para qué os quiero? No corras, que es de cobarde. Ven, ven, que estás invitado a la comida. Pollito fito. ¡Qué rico pollito! Ven, pollito fito. ¡Pink! ¡Se escapa! ¡Que se escapa! ¡Que se llevan los pollos y las pechugas! ¡Callo! No huyas. Hago un servicio a la comunidad. ¡No escapes! ¡Gallina! ¿No eres tú tan guapo y decidido? ¡Pink! ¡Que te guardo los tarajos y los ajuntos! ¡Pink! ¡Gallina! 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 ¡Suscríbete!